Hola, hola Dios es madre mía ¡Ah! El mundo lo calificó de genio He pasado toda mi carrera de cirujano creando las mismas formas trilladas Una y otra vez La nariz respingona El hoyuelo en la barbilla Los grandes pechos ¿No sería maravilloso poder hacer con un bisturí Lo que ese viejo español hizo con un pincel? Cámaras de seguridad Puedo oír estos cachorros infernales por todas partes a tu alrededor Los ojos y oídos te rayan No 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 no, no no no... Tama 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 No. Oh. Oh. Vale, esto con el incinerador, hostia, a ver, me estoy, me estoy, voy a ir en orden, ¿vale? Oh. 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 me encanta intentar hacer yo soy una estrella mira mía pero sabes que pasa que no puedo pasar no puedo pasar porque no he tenido plasmido incinerador así que vamos a venir por aquí bueno vale 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 si aquí va bien por aquí a ver donde estoy un parásito vaga por los pasillos reconstruimos no 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 La llaman Feromonas, que hace que todos bailen al son que él toque. No entiendo.